Mírame Que con el disfraz se puede engañar Más nunca mi corazón ¿Quién es a quien yo vi Viendo fijamente a mí Que el reflejo es de alguien que No reconocí Ahora estoy Escondiendo todo mi corazón Y todo en lo que creo Trataré De enseñar al mundo lo que hay en mí Seré amada por quien soy ¿Quién es a quien yo vi Viendo fijamente a mí El reflejo es de alguien que No reconocí Debo aparentar que soy Alguien más Que no soy Más este reflejo va A mostrar ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dentro mi alma Sueña ya Con ser libre ¿Qué más Necesitarías Necesitarías saber Para amar? Ya No hay que ocultar Ni sentir Ni pensar Un secreto Un secreto ¿Acaso hay que Guardar? Aún Debo aparentar Debo aparentar Que soy Alguien más Que no soy Más este reflejo va A mostrar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Quién soy! Más este reflejo va A mostrar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Quién soy! ¡Quién soy!